que todos los niños, todas las personas, pensemos de la misma manera, organicemos la información desde el mismo estilo, que planteemos las mismas preguntas, que nos inquieten las mismas cosas. Por eso hoy les damos la más cordial bienvenida a nombre de Coparmex Ciudad de México, de todos nuestros patrocinadores, de los maestros que hoy nos acompañan en esta mesa como invitados, pero también a nombre de nuestra experta Lilia Soto y Josefa Galván, les damos la más cordial bienvenida. Disfruten mucho estos conversatorios, traten de traer sus realidades, las situaciones que ustedes manejan, y desde ahí, maestros y maestras, por favor, utilicen el chat para plantear sus preguntas y sus inquietudes. Josefa, siempre es un gusto que empecemos estas reuniones. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? E introdúcenos, por favor, el tema. ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí. Sí, muy bien. Esta semana va empezando con todo, con alegría, porque las cosas de por sí son difíciles casi siempre, pero nosotros somos capaces de poner desde nuestra percepción, el tema que vimos la vez pasada, y ahora hablar de la parte de los estilos de pensamiento es como nosotros vamos interpretando la realidad. Así que muy contenta, muy contenta de estar aquí, y sin duda, el pensamiento ya se ha dicho con frases, que si las afirmaciones, que si las afirmaciones, que si el lenguaje positivo, y todo eso, cómo eso va moldeando nuestro pensamiento, cómo nos va llevando hacia un escenario más deprimente o más negativo para nosotros, o nos colocamos en un proceso más positivo, a lo mejor positivo-realista, no tanto positivo-ilusionista, donde nosotros no podemos hacer nada, sino esperar a que el universo conspire a mi favor, sino más bien con un enfoque de poner los pies sobre la tierra y analizar, pensar, y sin duda, los estilos de pensamiento nos ayudan mucho en todo eso, y sobre todo entender cómo es que se han configurado y cómo es que se han desarrollado, lo hemos estimulado, y qué cosa tendrían que hacer los maestros para capitalizar esta información de los estilos de pensamiento, que a veces está muy tergiversada. Así que qué bueno contar con Lilia Soto en esta ocasión, bienvenida Lilia, y pues bueno, vamos empezando, si les parece, Pati. Claro que sí, Josefa. Y prolongando un poco lo que tú decías, justo cuando las personas interactuamos, nos vinculamos, nos relacionamos, platicamos, comentamos con otros que creemos que están percibiendo de la misma manera de nosotros, que tienen los mismos referentes y los mismos contextos, que a lo mejor están imaginando la misma situación que nosotros, es ahí donde nos equivocamos, maestros y maestras. Es ahí donde tenemos que estar muy alertas de revisar si el niño tiene el mismo concepto, o qué está viendo él, o qué referente está bajando, o en qué experiencia está transfiriendo esa información, y justo desde ahí es donde tenemos nosotros que verdaderamente ayudar al niño a incorporar nuevos conceptos, nuevas definiciones, nuevos modelos, nuevas categorizaciones, precisamente para eso, para que vaya enriqueciendo ese lente que aumenta cada vez más la escuela para observar de una forma mucho más precisa, mucho más científica, mucho más argumentada, y nuestra propia vida, nuestro trabajo, nuestro entorno, nuestras decisiones. Ese es un gran objetivo de la escuela que no debemos de perder de vista, porque a veces, no sé, Josefa, si te da la impresión que a veces los maestros estamos mucho más preocupados por el periódico mural, por terminar los libros de texto, por cumplir con la ceremonia cívica, porque todas las hojas del cuaderno queden concluidas, por hacer muchos ejercicios, a veces satisfacer a las autoridades o a los padres de familia, y es ahí donde nos equivocamos. Nuestra labor se enmarca en un salón escolar, porque ahí es donde tenemos que observar cómo piensa el niño, qué le inquieta, qué le motiva, y desde ahí ir introduciendo estrategias. Y este marco de saber cómo funciona el cerebro es uno de los elementos en los que hemos avanzado más, y es el tema que ahora vamos a abordar. Pues, Josefa, te quiero dejar con los maestros que hoy nos acompañan, hoy están con nosotros. Ya los conozco, ya son de casa. Ya, ya, algunos de ellos ya son de casa. Déjame poner aquí al maestro Jorge y a la maestra Guadalupe, que serán los profesores que hoy van a dialogar con nosotros. Te dejo, por favor, para que empieces el diálogo con ellos y desde el referente del aula, de lo que inquieta a los maestros, arranquemos esta conversación. Claro que sí, muchísimas gracias, y sin duda hablar de estilos de pensamiento y de cómo se van formando y cómo se van estimulando es algo muy relevante. No tan solo para el desempeño académico, sino también para el bienestar en la vida. Porque si recordamos el modelo de la nueva escuela mexicana nos convoca a hablar de bienestar, hablar de la incorporación adecuada en la sociedad o en la comunidad, y que los niños puedan salir más equipados de manera integral para enfrentar la vida. Entonces, no nada más, como decías, Pati, no nada más se refiere al desempeño académico o las tareas, sino cómo le tenemos que hacer para escucharlos, desde dónde, cómo los estimulamos y demás. Y bueno, bienvenidos, maestro Guadalupe Atlenco Mendieta, es inspectora de preescolar en el estado de Puebla. Muchas gracias por estar aquí. Y el maestro Jorge Tejeda Márquez, docente de secundaria y universidad en el estado de Tamaulipas. Bienvenidos los dos. ¿Cómo vamos a hacer la siguiente dinámica? Yo les voy a pedir, por favor, que ustedes nos hablen acerca de qué es lo que saben de estilos de pensamiento para que ya después nuestra especialista nos acompañe con mayor información o pueda redondear y también lo pueda enfocar de una mejor manera. Y no tan solo es qué tanto o cómo los interpretan ustedes, si han hecho algo con eso, porque creo que es muy relevante, qué han hecho, qué han aplicado. Les vamos a hacer un pequeño examen, a ver qué onda, porque luego se toma la capacitación y parece así como a los niños, se aprendieron la tabla de multiplicar, pero no saben para qué sirve. Entonces, vamos a ver qué es lo que saben de esto, si son mitos o no son mitos, o han tomado como referencia algo que pues se les dificulta aplicar. Y entonces, ¿qué es lo que yo sé de esto? ¿Cómo lo he usado? Que nos den un ejemplo y que planteen una o dos preguntas que ustedes desearían que nuestra especialista invitada se haga cargo de ellas. Adelante, maestra Guadalupe. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco a la doctora Pati Ganen de haberme hecho esta invitación. Es un privilegio para mí poder participar. Lo que yo he trabajado es la metodología día, porque como el pensamiento tiene diferentes modos de llevarse a cabo. El que más conocemos a veces es el convergente, el divergente, son como los que más hablamos en nuestro entorno. Pero también hay otras clasificaciones, como es el mágico, el duro, el creativo, el deductivo, el inductivo, el analítico. Sobre todo es el que creo que en mi función es el que más realizo y el creativo. Pero, ¿por qué hablaba de la metodología día? Yo he trabajado esta, no solamente con los niños, sino también con adultos, es decir, con docentes y con directivos. En una forma de trabajarlo es por medio del arte. La metodología día es desarrollo de la inteligencia a través del arte. Y como vemos que el pensamiento está permeado por las emociones, es una forma de inducir a saber qué está pensando la persona, qué piensa, por qué piensa eso. Porque ante todo tenemos imágenes, tenemos recuerdos, tenemos momentos, y yo creo que en el momento histórico que estamos viviendo de esta pandemia, estamos permeados por muchas emociones. Y entonces nuestro pensamiento puede estar sesgado o verse favorecido por estas emociones. Entonces, lo que se trabaja es presentar una obra de arte que uno elige con el fin de promover ciertas respuestas o ciertos conflictos en el niño o en el adulto, o también a través de un cuento o de un problema matemático. O sea, no es exclusivo del arte. Entonces, una vez que se presenta, aquí lo importante es qué preguntas vamos a hacer respecto a lo que se muestra. Dicen que preguntar es todo un arte. No nada más es qué ves, sino por qué lo dices, en qué te basas, cómo es la postura de la persona, si es una obra de arte. ¿Por qué dices que es de tal tiempo? En el caso de los adultos. En el caso de los niños, ¿por qué crees que está triste? ¿Por qué lo dices? Entonces, el niño ya empieza a expresar. Y por lo regular, este tipo de actividades se cierran con algo que él quiera plasmar. Si es un cuento, él nos hace un final. Es decir, ahí estamos viendo qué tan creativo está siendo con su pensamiento de trasladar eso que se le presentó y plasmarlo y contarlo. A través de una pintura puede hacer una carta, puede hacer un poema, puede hacer una canción, o simplemente puede hacer su propia obra de arte y presentarla a los demás. Es una forma de conocer cómo está pensando el niño, cómo está accediendo a lo que está pasando a su alrededor o de las experiencias previas que ya tiene. De manera general es esto. En los adultos, lógico, es mucho más enriquecedor porque estamos viendo qué está permeando. Y esto lo he trabajado con mis directivos y en algunos momentos me ha permitido el darme cuenta de lo que necesitan. Es decir, emocionalmente, ¿qué les está haciendo falta? A veces nada más es el escucharlos. Únicamente lo que quieren ser escuchados, porque en otros ámbitos no lo pueden hacer. Entonces, de manera general es lo que yo he trabajado y es una metodología que me agrada muchísimo porque es muy noble y también me permite el trabajar. Maestra, ¿qué es lo que más se les dificulta a los maestros? Porque usted hace supervisión. ¿Qué es lo que más se les dificulta a los maestros respecto a eso de los estilos de pensamiento? ¿Qué es lo que usted ha observado? Que su pensamiento no es tan creativo. O sea, a veces buscan, sobre todo en el caso de directivos, buscan un solo camino cuando pueden buscar varios. Y yo les he mencionado mucho siempre plan A, plan B, plan C, para las diferentes situaciones que se les presentan, porque como líderes y más ahorita, tienen que estar muy atentos a los diferentes puntos como pueden abarcar o dar una solución. Ok. ¿Y cuáles serían su pregunta o sus dos preguntas que haría nuestra especialista invitada? La pregunta sería, en el caso de niños, ¿cómo favorecerlos más? Sobre todo el pensamiento mágico, que en ese tengo duda. Me gustaría que ojalá me pudiera dar más información. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con el maestro Jorge Tejeda, que es docente de secundaria y universidad. Dos mundos bien distintos. De secundaria y universidad, se brinca usted la prepa. Entonces, vamos a ver, cuéntenos qué es lo que usted sabe acerca de los estilos de pensamiento, cuál es la teoría de los estilos de pensamiento, de aprendizaje, que a usted más le resuena, qué ha hecho con ella y, bueno, y sus preguntas. Gracias, doctora Josefa. Muy buenas noches. Un gusto poder saludarle también a la doctora Patricia, maestros docentes. Por ahí hay unos exalumnos míos también incluidos en el foro. Un gusto también saludar a todas las personas que están aquí. Un honor poder estar en este importante espacio, al cual, pues, cada martes vemos que se suman más y más docentes de todo el país, pues, en el cual compartimos experiencias educativas que nos ayudan bastante a enriquecer nuestros quehaceres docentes y nuestro trabajo escolar en el Aura. Referente a lo que, pues, estábamos tratando, lo que me pregunta, desde que tuve la fortuna de entrar a trabajar a las actividades educativas allá en Alejano, noviembre de 2001, pues, siempre he alentado a todos mis alumnos a ser reflexivos, analíticos y críticos de las situaciones que se presentan y a externar su comentario, lo que ellos consideran el punto de vista, pues, para con ello buscar mejorar y tratar de lograr la calidad y excelencia educativa en lo que hacemos. Hoy en día, con la llegada de actividades académicas y escolares, pues, de forma masiva esta virtualidad que estamos viviendo, pues, les pedimos mucho a los alumnos que aprovechen sus dispositivos tecnológicos para aprender que ese pensamiento analítico, crítico y reflexivo se le sume hoy en día lo más estructurado y detallado posible para poder tener una mejor exposición en las ideas, ya que muchas veces, al ser tan, tan concretos, no se detalla de forma pormenorizada una idea y se queda en el tintero, no se aterriza como se debe y no se lleva a cabo. En base a los maestros, o con lo que respecta a los maestros, pues, tenemos la gran oportunidad o responsabilidad, dependiendo de cómo lo queramos ver, de alcanzar a nuestros alumnos a un estilo de pensamiento imaginativo y visionario, con el cual apegado a sus valores, principios conjugados con su destreza, su creatividad, su inventiva, su talento, pueden desarrollar ellos importantes proyectos educativos, generar ideas y actividades académicas que favorezcan de la mejor manera a sus estudios, buscando con ello el impulso de la autorregulación y autonomía en el estudio, donde puedan allegarse de mejores conocimientos y aprendizajes y tener en la virtualidad una manera innovadora de conectar con el saber. Está en nosotros, también como profesores, la promoción de actividades que sirven al alumno en los desafíos académicos, que enfrenta el joven nuevas situaciones de aprendizajes, las cuales le apoyarán grandemente en los procesos de enseñanza y que no van a alentar a estudiar, a aprender, pero sobre todo a preguntar, a formular el cuestionamiento que despeje la duda, que le ayuda a tener un panorama más amplio del conocimiento y desde esa perspectiva analítica y crítica, seguir dando pasos importantes en su trayecto educativo, ya que todo esto le va a permitir conformar mejores razonamientos con sólidas bases y fundamentos argumentativos. Pues para concluir, nosotros los docentes estamos en, está nuestro pensamiento innovador y de vanguardia, el intercambio de ideas, de sugerencias y de actividades, de compartir proyectos académicos, buscando con ello lograr mejores clases, incrementar y enriquecer las experiencias educativas, proporcionar diversos y variados ejemplos en nuestras exposiciones diarias de clase, para que todos los alumnos, todos los jóvenes, reciban el conocimiento a través de esta vía virtual, les sea agradable también, puedan participar, interactuar, pregunten y sobre todo aprender en este modelo que se está empleando hoy en día. Yo creo que los docentes estamos enfrentando el reto más grande que nos ha tocado vivir en todo nuestro trayecto laboral, el de poder hacerles llegar a nuestros alumnos a través de celulares, de pantallas, de computadoras, de tablets, de laptops, de cuadernillos, los aprendizajes, el conocimiento y el saber. Hoy en día tan necesarios para poder trascender y ser alguien en la vida. Esta tarea, la verdad, es difícil, es complicada, pero estoy seguro que el maestro con su tenacidad, determinación, con su compromiso, con su esfuerzo y su orden, lo va a lograr. Considerando que la transformación ocurrió en el pensamiento, como es el título de nuestro tema del día de hoy, y en nuestra forma de emprender acciones favorables para lograr una nueva educación para todos los jóvenes en México. ¿Y qué hace usted para estimular, por ejemplo, la disciplina, el cumplimiento de tareas? Porque parece ser que ese es un gran desafío. ¿Qué es lo que usted está haciendo de manera especial? ¿Qué estrategias se está echando a andar para eso? Bueno, doctora, pues como usted bien lo dice, es un desafío muy grande y muy amplio, la verdad. Con los jóvenes tenemos que buscar que lleven a cabo su actividad, su trabajo, las dinámicas participativas y activas en las cuales ellos se sientan dentro de la misma clase y que son parte de la misma y que todo comentario es importante. Yo siempre les digo, pregunten, 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 las preguntas son para nosotros los maestros, no son para los papás, porque luego me he tocado con mensajes, maestro, nos puede explicar tal tema. Le digo, es que las preguntas son para los maestros, digo, dígale a su hijo que no haga eso, porque luego me dicen, oye, mi papá te estaba esperando que llegara porque quiero que me expliques variación lineal. No, pues eso no es para el papá, es para que nos hagan las preguntas a los maestros. Entonces, bajo esos desafíos, doctora, pues yo siempre les digo a ellos que pregunten, que nos pregunten mucho para poder en este caso, pues llevar a cabo, para promover mucho un pensamiento, como lo he mencionado, analítico. Ok, es que ya se había congelado su imagen. Pero particularmente, porque digo, el pensamiento analítico está en una zona de nuestro cerebro, pero la disciplina, el apego a normas, lo que tiene que ver con el respeto a la autoridad y todo eso, que también es parte de un estilo de pensamiento. ¿Cómo usted le hace, si es que está haciendo, echando a andar alguna estrategia para lograr eso? Porque esta es una de las, no de las quejas, pero sí de las ayudas que casi siempre piden los maestros. ¿Cómo le hacemos para estos muchachos? A ver si usted está haciendo algo. ¿Cómo lo estimula para ello? Bueno, desde un principio establecemos un reglamento, doctora, para que también los jóvenes sepan, como dice usted, en ese orden, en ese, pues digamos, el seguimiento con la autoridad, en esa relación que tiene uno con la autoridad, tener un reglamento, tanto en las clases como en la forma en la que llevamos a cabo los trabajos. Entonces, desde ahí partimos con los jóvenes a que ellos tengan el seguimiento correcto y apropiado, porque ahorita va a ser en la escuela, al rato va a ser en el trabajo, en el mundo laboral. Entonces, desde ahí partimos con ellos para que tengan ese orden, esa actividad directamente con la autoridad, que se promueva también los valores de respeto y disciplina, sobre todo. Muy bien. ¿Y cuál es la pregunta que tiene para nuestro especialista? Porque estamos ya muy listas y tomando nota, ¿eh? Sí. Las preguntas que tendría para la maestra Lilia Soto serían, ¿qué acciones podemos promover las cuales incentiven a los alumnos a poseer un estilo de pensamiento colaborador y relacional con los estudiantes que presentan capacidades diferentes? Y también, yéndonos al pensamiento analítico y crítico, ¿qué iniciativas serían favorables para este estilo de pensamiento? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí están las inquietudes y ya hicimos un pequeño, así como un pequeño censo, a ver cómo andan en el conocimiento de los estilos de pensamiento. Adelante, Patti, son el espacio de ustedes. Muchísimas gracias, Josefa, por esta primera etapa de nuestro conversatorio, donde pues ya vimos que los maestros desde su experiencia, desde su ámbito, desde su contexto, pues lo mismo que todos los maestros están intentando hacer cosas. Y bueno, pues vamos a dejarle ahora la palabra y la participación a nuestra especialista. Hola, bienvenida Lilia, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y que puedas ahora tú conversar con los maestros que ahora nos acompañan. Has escuchado dos experiencias, pero además has escuchado muchísimas, Lilia, porque trabajas con maestros, con escuelas, con instituciones, con autoridades educativas, y seguramente te resuena, te identifica, te hace sentido lo que nos ha platicado el maestro Jorge y la maestra Guadalupe. Entonces, quisiéramos dejarte este espacio de 25 minutos para que tú puedas hacer un marco desde donde debemos ver los maestros esto que se llama pensamiento y qué tendríamos que hacer para que nuestras actividades, nuestra forma de hablar, la manera de organizar la institución verdaderamente incluya estos avances e ir contestando las preguntas de los maestros. Pero Lilia, déjame decirles a las personas que nos acompañan quién eres, ¿no? Lilia se define de una manera muy, muy bonita siempre en su semblanza, diciendo quién soy yo, yo soy mujer, esposa, madre y abuela, y lo disfruto al 100%, siempre enfocada y trabajando en ser buena persona, más sensible y más humana. En mis intenciones valoro el ser y el sentir, tanto como el saber y el hacer. Hay que decir que ella actualmente es directora de proyectos e investigación educativa en OCE, consultoría educativa y empresarial. Y ella empieza a incursionar en este mundo de la educación desde su profesión. Ella es químico, farmacéutico, biólogo y realizó después de ello estudios de matemática educativa, maestría en ingeniería educativa y actualmente cursa el doctorado en estudios con énfasis en docencia. Entonces, fíjense cómo desde esa óptica, Lilia fue jalada desde el mundo de la química farmacéutica, ahora ya una especialidad en educación. Y por supuesto, ha tenido varias experiencias profesionales ya durante más de 30 años de un ejercicio docente y profesional. Lilia, muchísimas gracias y te dejamos el micrófono. Muchas gracias, Patti. Pues para mí un gusto estar aquí compartiendo. Yo, la verdad, una de las áreas que más me gusta es justo esto, compartir, tener esta experiencia con los maestros, porque de ahí crecemos, de ahí vamos aprendiendo y vamos teniendo estas líneas de investigación que necesitamos tanto, ¿verdad? La investigación se hace del campo, de lo que está sucediendo, no tras un escritorio. A mí me encanta eso. Entonces, pues muchas gracias por darme la oportunidad. Y bueno, pues me voy a ir un poquito dando respuesta y me gustaría más bien como hacer un marco que yo les quisiera proponer de trabajo que me parece que encaja muy bien tanto en los dos niveles, en el que trabaja la maestra Guadalupe como el maestro Jorge, y que nos ayuda de manera general a todos a mantener este, bien lo decía Josefa, este estilo de pensamiento positivo, estas formas en las que debemos ir vislumbrando la realidad, nuestros elementos, lo que tenemos para ver qué hacemos con ellos. Y bueno, pues, maestra Guadalupe, me encanta la metodología DIA. Realmente es una metodología que, pues, bueno, ya tiene muchísimos años y es una de las más, yo le llamo, amigables con cualquier edad, con cualquier profesión, este, en cualquier estado que se encuentre el ser humano. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que ataca directamente, este, sí la parte cognitiva, porque a eso nos lleva a plantear estos procesos cognitivos, a que la forma en la que piensen las personas, esta forma de pensar se vaya estructurando, pero a través del arte, a través de estas experiencias de construcción de ciertas piezas que van a ser después como de un significado muy simbólico para el ser humano. A mí me encanta esto. La metodología DIA inicia, sí, para los estilos de pensamiento, para llevarnos a pensar, pero fíjense, en un inicio iba más enfocada a desarrollar la inteligencia, ¿sí? Pero la inteligencia la conciben como una forma de pensar, y el pensar nos lleva al estilo de pensamiento de cada uno. O sea, creo que esto es muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que más aporta esta metodología? Pues, obviamente, es al pensamiento creativo, ¿verdad? Pero sabemos que el pensamiento creativo es uno de los niveles más elevados en cuanto a la complejidad por todos los procesos cognitivos que le anteceden. Y, pues, si me permiten, aquí voy a dar un pequeño encuadre. Nosotros sabemos que cerebro, mente y pensamiento están unidos, se interrelacionan, ¿sí? No podemos hablar de uno sin el otro. El cerebro, sí, es un órgano, tiene procesos biológicos, químicos específicos que nos llevan a generar ciertos procesos. Ahí en el cerebro se desarrollan, pues, ya sabemos, la sinapsis, tenemos los neurotransmisores que nos ayudan, etcétera. Pero este cerebro está generando estos procesos cognitivos que nos llevan a tener estructuras para pensar. Una estructura para pensar nos la da ese proceso. A ver, primero, lo decían hace un rato, yo tengo una percepción de lo que está sucediendo. Mis sentidos es el primer filtro que yo tengo para el aprendizaje, para lo que puedo pensar o puedo yo interpretar de mi realidad. Son esos sentidos. Ahí empiezo yo a identificar ciertos elementos conocidos con mi memoria. Empiezo a bajar cajitas de mi cerebro, enlaces que me van llevando. Ah, pues sí, ¿verdad? Si veo, por ejemplo, ¿verdad? Si escucho un automóvil que está rechinando, inmediatamente en mi mente se forma una imagen, pues, de un carro que está frenando, ¿verdad? Y me pudiera imaginar que porque se atravesó un perro, ¿verdad? Porque a lo mejor tengo fresco eso. O en otro momento alguien pudiera pensar, no, es que pasó un chico o una chica muy guapa y frenó para verlo, ¿no? O en otro momento alguien puede decir, no, es que frenó porque había ahí un puesto de lotes muy ricos y, bueno, se le antojaron, ¿no? Esta imagen que nos trae el pensamiento, el cerebro a pensar, esto es a través de estas experiencias previas, a través de esta memoria que ya tenemos. Y entonces ahí la importancia, maestro Jorge, maestra Guadalupe, de generar estrategias que ayuden a los alumnos a mantener esa memoria activa. Es decir, la memoria no hay que satanizarla, no hay que estigmatizarla, la memoria funciona y nos funciona hasta ahorita, ¿no? Yo, por ejemplo, si me dicen cuál es tu número celular, me lo sé, el número de tu casa, lo sé. Pero si me preguntan el número de mi hijo, no me lo sé porque lo tengo en el celular, ¿no? Mi memoria ya está ahí algo, este, pues, rara. Ah, pero si me preguntan acerca de una receta que me gusta mucho esa comida, te la digo de memoria, ¿no? Porque ya somos selectivos. En el caso de los estudiantes, desde pequeños, vámonos hasta la adolescencia, que es donde ya está el maestro Jorge trabajando con estos jóvenes ya, la memoria, este, la memoria es una herramienta que requiere ser trabajada. ¿Y cómo la vamos a trabajar? Obviamente, como decíamos, a través de los sentidos, a través de experiencias, pero a través de dinámicas en el aula. Se ha comprobado que una de las mejores formas de ejercer la memoria es a través del juego. Y no el juego por sí mismo, sino a través de este elemento de motivación, de diversión, de afectividad que se va dando en este entorno. Entonces, bueno, tenemos que estimular la memoria. ¿Cómo lo hacemos? Pues, a través de este tipo de situaciones. Por ejemplo, hoy por hoy, a mí me impactó muchísimo una imagen en Facebook, donde están niños de primero de secundaria, y en el pizarrón, no sé si lo vieron ustedes, está un diagrama de líneas en donde los están enseñando a escribir las vocales y el alfabeto, ¿verdad? Porque se les olvidó. O sea, yo no creo que esto esté sucediendo. Creo que a lo mejor el alumno no sabe leer totalmente, o lee, pero no comprende, pero no a ese nivel. Pero bueno, me impactó la imagen y me trajo de recuerdo esta parte del proceso cognitivo. ¿Por qué es importante que el alumno regrese a la raíz del aprendizaje? ¿Sí? De repente, estamos en tercer año y el alumno se le olvidó el construir una oración. No me voy a las partes y cómo se llaman. Simplemente a ver, dame un enunciado, dame una oración, ¿verdad? Y al final, o sea, no lo pude lograr. Y entonces, muchas veces los maestros decimos, es que el maestro anterior, el de segundo, no enseñó bien. ¿Verdad? Es lo más fácil. Y así nos vamos la cadenita en secundaria, pues los de primaria y en prepa, pues los de secundaria y en la licenciatura, los de prepa. Y así nos traen. No, se trata de que es un mecanismo del ser humano de utilizar únicamente lo que le es en este momento útil. Lo demás lo guarda, pero si no lo traigo constantemente, lo pierdo, porque así es mi memoria, ¿verdad? Estamos hablando entonces de que maestros tenemos que ir haciendo un recorrido de los aprendizajes siempre a través de juegos, a través de dinámicas. Es más, proponerle a los mismos alumnos qué hacemos para recordar lo que vieron antes. El hecho de que en una situación didáctica como estrategia se tomen ciertos momentos para considerar los conocimientos previos o para verificar el andamiaje del aprendizaje, etcétera, no es otra cosa que estimular nuestro cerebro para que se venga otra vez esos procesos que ya sabíamos. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo que me gustaría enfocar, pues es algo de Miguel de Subiría, que a mí me encanta, que él decía que la mente tiene como módulos, ¿verdad? Está la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte ejecutiva. Es decir, hoy ya en este momento sabemos que estamos hablando de las partes del cerebro en donde se llevan a cabo esos procesos. Pero fíjense, él decía, la función primordial que tiene el cerebro es que la mente conozca, valore y decida. Tres, tres acciones fundamentales. El conocer, el valorar y el decidir. Ojo, el conocer me lleva a la parte obviamente cognitiva, con procesos muy, muy claros, con procesos realmente de clasificación, de ordenación, de integrar información, de tener noción de algo y que esa noción me lleve a un pensamiento que me haga comprenderlo totalmente. También me lleva, obviamente, a construir, a construir conceptos, a asimilarlos y quizás hasta apropiarme de algunos ya con mis palabras decirlos. Pero esta parte, esta parte cognitiva tiene que, y ya se sabe hoy, que va ligada, porque así está nuestro cerebro, a la parte afectiva. ¿Qué es la que valora o la que decide o la que nos sugiere, verdad, entre comillas, cuál es el mejor comportamiento, mejor conducta ante las situaciones, ante esos aprendizajes? Es decir, las emociones, los sentimientos, las actitudes, son las que me llevan al final de cuentas a elegir dentro de toda esta gama de aprendizajes que yo voy teniendo. Es decir, la parte cognitiva está unida a la parte afectiva, que es lo que hace que la parte ejecutiva decida, que transforme, que realmente esté trabajando en ello. Es decir, hay una comunicación neuronal en donde nuestra mente está modificándose dependiendo de lo que tenemos en cada momento. ¿Y a qué voy con estos maestros? A que cuando en el aula tenemos procesos de aprendizaje repetitivos, tenemos procesos de aprendizaje hasta cíclicos, el alumno ya no está aprendiendo. ¿No? A ver, ya saben, va a llegar y me va a decir, es más, por la pantalla, porque no ha cambiado el maestro de lo que hacía presencial ahorita. Abran su libro, página tal, ¿qué les dejé ayer? ¿Qué vimos? Hay muchos maestros innovadores, me queda clarísimo, y la verdad, mis respetos, porque han tenido que transformar su práctica y la hacen, la verdad, muy atractiva para los alumnos. Eso es lo que necesitamos, pero tanto virtual como presencial. Yo no puedo esperar que después de que me vieron en pantalla, porque también he visto ahí unos memes, ¿verdad? En Facebook, donde el maestro utilizó pizarrones, utilizó tarjetas, hizo loterías, etcétera, llega al salón y es dictado escribir, subrayar. O sea, eso no es posible. Ya el antes se quedó atrás. Es de aquí en adelante que voy a construir. Y maestro, realmente el estilo de aprendizaje, quiero encuadrar esto, el estilo de aprendizaje que debemos, pues yo no diría favorecer. A mí me parece que todos los estilos de aprendizaje se requieren en algún momento de nuestra vida, ¿sí? O sea, yo no podría decirles, es que es mejor el lógico. No, 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 vámonos al ejecutivo. No, 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 vámonos al legislativo. No, a ver, no, no. O al abstracto. A mí me encantó un ejercicio que hizo la maestra Judith Murphy. Ella está trabajando a nivel licenciatura y dejó un texto que leyeran sus alumnos sobre los diferentes estilos de pensamiento. Fíjense. Les dio un texto, léanlo. Y les dio una serie de preguntas que tenían que responder para el texto. Pero no es, ¿qué significa el estilo lógico? ¿Qué significa el, como decía la maestra, el estilo mágico? No, decía, ante una situación de emergencia, ¿cuál es el estilo que mejoras o que mejor te sirve? ¿No? ¿Cuál consideras que deberías de desarrollar para tener mayor habilidad al momento de hacer un debate, por ejemplo? ¿Verdad? Otra pregunta que decía es, ¿cuál estilo de aprendizaje consideras que es el más indicado para las personas que están trabajando con adultos mayores? Fíjense. O sea, a eso tenemos que ir. El estilo de pensamiento, hay muchos autores, ¿no? Y son válidos. Y creo que su clasificación es muy atinada. Yo me quedo con el de Herman por los hemisferios cerebrales, sin duda alguna, ¿verdad? Ese es mi favorito. Pero al final de cuentas, lo que debemos impulsar en nuestros estudiantes es que deben tener un abanico de posibilidades para que puedan ellos dar respuesta a lo que se les presente en la vida. La verdad, eso es. Miren, a mí me gustaría, si me permiten, es un libro de neurociencia, leerles un pequeño párrafo que a mí la verdad me gustó mucho. O sea, me gustó en el sentido de que nos ejemplifica exactamente lo que sucede con el pensamiento, con la forma de pensar y que muchas veces lo obviamos, lo pasamos por alto. Fíjense bien, es del libro Neuroeducación, cómo aprende el cerebro y cómo deberían enseñar los docentes de Ortiz Ocaña, ¿verdad? Dice, otro ejemplo, nos está hablando justo de los estilos de pensamiento. Dice, la noche del 31 de julio de 1966, Charles Whitman, un introvertido joven de 25 años, mató a su mujer y a su madre. A la mañana siguiente se dirigió al edificio de administración de la Universidad de Texas, donde mató a la recepcionista y se encerró en la torre. Usando un rifle de largo alcance con mira telescópica, continuó disparando a cualquiera que estuviera a su alcance a través de una ventana. Durante los 90 minutos siguientes, mató a 14 personas e hirió a otras 24. Su borrachera de violencia no terminó hasta que la policía lo mató a él. En una nota que había escrito antes de la matanza, describió los terribles dolores de cabeza que sufrió los meses anteriores y los pensamientos irracionales e incluso impulsos violentos que le habían atormentado durante ese tiempo. La autopsia que él solicitó en esa carta mostró que tenía un tumor en el lóbulo temporal. Quiere decir, maestro, y esto por eso les digo que me gustó, que muchas veces la conducta humana, nosotros la interpretamos desde lo que podemos ver. No podemos estar abriendo el cerebro de nuestros alumnos, ni mucho menos hacer autopsias, maestros, pero hay señales y las señales están en la forma en la que piensan, en ese razonamiento que van teniendo. Miren, cuando los alumnos manejan conceptos, teorías, creencias, su pensamiento va generando un tipo de lenguaje específico, es decir, nos da cierta información, podemos interpretar ciertos saberes, incluso aptitudes. Pero cuando ese razonamiento no está llegando o no está alcanzando el nivel que requiere por su edad, por todo lo que ha pasado, maestros, hay que poner mucha atención. En el caso de lo que me preguntaba la maestra Guadalupe, el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es increíble para los niños en la infancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque les da una capacidad de generar hipótesis desde lo que ellos consideran que es la realidad, así de simple. O sea, es mi realidad y entonces yo genero una hipótesis. Ay, es que si no me como bien la fruta, en la noche va a venir no sé quién y me va a jalar el pelo, ¿no? Y ellos se lo creen y es un pensamiento mágico que tienen, ¿verdad? Este pensamiento mágico, obviamente, ¿qué es a lo que nos lleva? Sí a generar hipótesis, pero ya en la realidad debemos trabajarlas con ellos, ¿sí? O sea, no es que sea malo, lo malo es que se queden ahí, los debemos trabajar. Bueno, y si llega y te jala el pelo, ¿qué vas a hacer? Y a ver, ¿por dónde entró? Y es una persona real o tú te la estás imaginando. Y empezamos a trabajar ese pensamiento de tal forma que ni le decimos al niño, a la niña, es malo lo que estás pensando, porque en ese momento, pum, rompemos todo el proceso cognitivo. Y esto es real maestro, nos la llevamos al área donde ella va a poder procesar diferentes hipótesis y va a dar con la realidad. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué pasa con las personas adultas que siguen con este pensamiento mágico? Es que voy a ir a que me lean las cartas del tarot porque me van a decir qué me va a pasar, ¿no? No, es que no puedo salir el viernes 13 en la noche porque algo va a pasar. Esos son pensamientos mágicos que vienen de mitos, etcétera. Normalmente están asociados a esta falta de razonamiento en este camino del proceso cognitivo. A ver, tenemos que hacer esta parada. Primero tenemos que llegar a la observación, después vamos a hacer una conceptualización, después vamos a generar nuestra propia hipótesis de lo que vimos, vamos a hacer una experimentación de lo que está sucediendo, hago comparación con mis compañeros, con mis pares de lo que sucedió, y al final yo lo decido. Son personas que en este proceso se quedaron. Entonces hay que ayudarlas, ¿verdad? Y cómo se les ayuda llevando este proceso con cosas tan claras como ¿Qué pasaría si durante una semana no consumes tu refresco favorito? Ah, me va a dar el... Es que si no me tomo, perdón por el anuncio, si no me tomo la Coca-Cola, no despego. ¿No? ¿Cuántos hemos oído decir eso? Y lo de... Ay, pues es una forma de expresarse. No, en su mente ya está que si no toma la Coca-Cola no tiene la energía suficiente para. Y entonces mi cerebro ya está preparado porque tiene que recibir esa carga enorme de azúcar, porque si no, no funciona. ¿Me explico? Ese es el poder de nuestro pensamiento. ¿Qué pasaría con lo otro, verdad? Si yo sé que todos los días tengo que consumir mínimo dos tazas de verduras. Mínimo todos los días. Porque eso va a hacer que todos mis... Fíjense bien. Todos mis neurotransmisores estén bien equilibrados y al 100. O que necesito consumir aceites, dijéramos, buenos, grasas buenas, como le llaman, omega-3, almendras, nueces, que tengo que consumir durante la semana una cierta cantidad, porque eso me lleva a que todo mi organismo esté equilibrado. Mi organismo el día, si lo hago, el día que no, o dejo un tiempo de no hacerlo, empiezo yo misma a sentirme fatigada, a que no me estoy concentrando, etcétera. Maestros, por eso la importancia de considerar el órgano biológico, la mente y el pensamiento unidos, interactuando. Si yo no atiendo lo biológico, obviamente mi mente no va a tener ese proceso racional y mis pensamientos se van a ir quizás hasta un estilo que ellos mismos encuentren, ¿verdad? Que le pongan un nombre a ese estilo, porque no es posible. Entonces, sí me parece que en el ámbito en el que nos movemos, maestros, en el ámbito de ayudar a formar seres humanos, tenemos que ser bien conscientes de estos procesos cognitivos que nos llevan obviamente a trabajar desde la parte de la memoria, la imaginación, a partir de ahí el pensamiento y vemos el pensamiento tal cual como si la parte reflexiva y teórica que nos ayuda pues obviamente a utilizar conceptos, pero nos lleva más hacia las hipótesis, a la emisión de juicios o a fundamentar ciertos juicios. ¿Para qué? Para exponer ideas de manera lógica y en ese momento yo paso de realizar amplias generalizaciones a tener teorías específicas para cada parte. No es lo mismo que yo esté platicando con mis maestros, por ejemplo en educación media y media superior, a que me ponga a platicar con mis amigos. Yo siempre les he dicho, en el lenguaje, en el lenguaje se sabe la forma en la que tenemos estructurado el pensamiento. Porque hay personas que hablan muchas palabras, malsonantes, malas palabras que decimos, pero saben en dónde y con quién y hay otras que ya las generalizan. Hay otros inclusive que su lenguaje se hace corto cuando tiene que dar una exposición ante otras personas, pero si está en corto con una persona es muy amplio. Entonces esta es la parte que debemos de trabajar. Y por último, maestros, la afectividad. Son los cinco procesos fundamentales para que nuestro pensamiento esté al nivel del desarrollo, obviamente, integral de la persona en la etapa que nos corresponde, pero que nos lleve a utilizar, ojo, diferentes estilos de pensamiento. No me puedo casar. Ah, es que yo soy abstracta. Y entonces, no, no, no. El ser humano, fíjense, yo comparo mucho el estilo de pensamiento con los estilos de aprendizaje y con las inteligencias múltiples. Quizás tenemos uno que predomine, pero nuestro deber es desarrollar lo más posible o conocer los demás. ¿Por qué? Porque me pueden servir en algún momento de mi vida, ¿sí? Entonces, maestros, memoria, imaginación, pensamiento, lenguaje y afectividad, esas cinco partes van unidas hacia concretar los procesos cognitivos que nos llevan realmente a pensar. Bueno, esto es por un lado. Maestro Jorge, usted me hablaba de los procesos analíticos. ¿Qué acciones puede usted implementar? Pues realmente para que se tenga una colaboración, una relación, pero entendía yo, entre su equipo de trabajo o era hacia el alumno. Ahí fue donde me perdí, maestro, sin ayuda. Buenas noches, doctora. Yo hacía la pregunta que cuáles iniciativas eran pertinentes, apropiadas, para llevar a cabo, para fomentar, en este caso, el pensamiento analítico y crítico entre los jóvenes. Entre los jóvenes. Ok. Sí, sí, sí. Gracias, sí. Gracias a usted. El pensamiento analítico y el pensamiento crítico, bueno, vámonos por partes. El pensamiento analítico surge, obviamente, de todo un proceso de razonamiento que viene, dijéramos, desde el momento en que el alumno empieza a generar una idea, pone la hipótesis, describe su hipótesis, hace varios intentos y entonces se va hacia la decisión o toma la mejor decisión. El analítico lo que hace es que ve todas las causas posibles para elegir una. Maestro, pero para llegar ahí, tenemos que pasar por muchos procesos anteriores. ¿A qué me refiero? A ver. Primero, tenemos que desarrollar en los alumnos la capacidad de observación al 100%. Ese es el primero. Si el alumno no tiene la capacidad de observación bien desarrollada, nunca va a llegar al analítico, ni a muchos otros, porque es la básica. Son las habilidades básicas para el pensamiento. Uno, la observación. ¿Cómo lo podemos hacer, maestro? Mire, hay imágenes que busca Willy. Así de simple. Eso es observación. Hay imágenes donde te dan cinco, una secuencia de cinco ilustraciones y te dicen, ponlas en el orden lógico en las que sucedió lo que está ahí. Eso es, maestro. Tenemos un crucigrama. A ver, necesitas utilizar aquí una palabra que se refiera, no sé, al ciclismo. Ah, pero empiezo a ver que tiene solamente seis espacios. Que empieza con una L. Que no sé qué. Eso es el razón. Eso es primero la observación de lo que yo tengo que hacer. Cuántas casillas, qué letras ya tengo. El contexto que es ciclismo. Esa es la observación. Enseguida viene ya el análisis de qué elementos están incluidos en el ciclismo. Observación. Me voy al análisis. Hay un proceso previo entre la observación y el análisis, que es obviamente la definición, la conceptualización. ¿Por qué? Porque si no sé lo que es ciclismo, pues ya no hice ningún análisis, ¿verdad? Pero bueno, me salto estos. Este es un proceso. Digo, ahorita nada más se los hago así. Y por último, me voy a una síntesis de lo que sucedió para elegir qué palabra es. Ese proceso tan insignificante, a lo mejor, es muy significativo para el proceso cognitivo. ¿Por qué? Porque nos lleva a desarrollar esa observación. Después de que observé, voy a poder seleccionar lo que hay ahí a través de mi experiencia. Estoy conceptualizando, estoy definiendo de lo que yo tengo, interpreto la situación. Al interpretar la situación, voy a analizarla y entonces voy a seleccionar ciertos elementos y al éxito, ¿sí? Esto es el principio básico para el pensamiento analítico. Obviamente, el pensamiento crítico conlleva ya una relación social muy amplia, porque en esa relación social con mis compañeros, con la información que me dan, con la familia, con el contexto, es donde yo voy a empezar ya a generar el pensamiento crítico. Recordemos que el ser humano aprende en sociedad. Eso ya se sabe. O sea, no podemos hablar de que el ser humano aprende solo. Es autodidactia, es autodidacta, sí, pero se quedaría en el nivel más bajo del aprendizaje, que es únicamente la conceptualización. Si los queremos llevar hasta que sean críticos y sean creativos, tienen que socializar, tienen que debatir, tienen que exponer, tienen que comparar, tiene que haber ideas contrarias para que cada quien empiece a defender su postura, ¿no? Y que en un momento dado, pues no la defendí, es más, me convencieron, qué bueno, y no hubo conflicto. ¿Me explico? Hasta allá tenemos que llegar. Ojo con esto, maestros. Al final de cuentas, pues obviamente esta situación nos lleva a que el ser humano, fíjense bien, necesita generar la capacidad para sí aplicar esos conocimientos y esos pensamientos en el contexto diverso al que se va a presentar. Es un contexto problemático, cambiante, sorpresivo, instantáneo, porque cambia de un momento a otro. Pero debe utilizar esas habilidades y destrezas cognitivas, ¿sí? Estas habilidades y destrezas van unidas a esas emociones, sentimientos, actitudes y valores que lo van a llevar a solucionar o a dar respuesta a esa situación en su entorno para su bien y el bien común. Ahí tenemos que llegar, maestro. Tenemos que preparar a los alumnos para que realmente tengan un proyecto de vida. sean exitosos, felices y que disfruten a ser felices a los demás. Muchas veces me dicen, ¿pero eso cómo se logra? ¿Es difícil? Sí, maestro. Pero si cada uno ponemos nuestro granito de arena desde donde estamos, lo vamos a lograr. Hay muchas, hoy por hoy, hay muchas pruebas ya científicas de que esto es posible y lo mejor es que es posible a través de la bondad con la que se le enseñe al alumno y enseñarle, obviamente, desde sus intereses, desde su propio ser. Esto es importantísimo. No sé si di respuesta. A mí me apasiona hablar de este tema, pero bueno. Pues seguiremos seguramente charlando sobre estos temas, Lilia. Fíjate que ahora que te escuchaba y en esta parte última, cuando el niño trabaja contento, disfrutando, cuando se maravilla de lo que el maestro le va poniendo como provocaciones para pensar, ahí es donde el niño aprende a ser feliz. La felicidad, digamos, es ese estado de tranquilidad, de disfrute, de seguridad, de confianza, que la escuela tiene que promover cada vez más para que el niño vaya teniendo esos ejercicios de, a partir de lo que piensa, crear incluso sus propios estados de seguridad. Yo, Lilia, quiero plantearle a los maestros tres cosas que nos dijiste. A ver, ¿qué método usar? La maestra Guadalupe nos habló de un proyecto, tú nos hablaste de tu experto, Germán, que digamos su clasificación, su modelo, te sientes más segura. Maestros, usen uno y aprendanlo a ir dando seguimiento. El proceso de pensamiento del niño, síganlo no arbitrariamente, sino usen un marco de referencia que les permita ir viendo cómo el niño avanza. Esa es una recomendación que dan todo mundo. Luego a los maestros nos agobia, Lilia, de veras, aprendemos una metodología, conocemos un autor, vemos si está bien el conocimiento de estos marcos de referencia, son importantes, pero tú sigue uno, porque a partir de ahí vas a tener un referente, un soporte, una base en el cual vas a observar el proceso del niño. Hay que trabajar el pensamiento del niño. No basta pensar, dice Lilia, y dijeron el maestro Jorge y la maestra Guadalupe, hay que pensar bien, hay que pensar correctamente, hay que pensar con lógica para poder llevar estas habilidades de decisión, las operativas, las de liderazgo a decisiones éticas, dirán los autores. Y nos dijo, los maestros tenemos la información, los conocimientos como el pretexto más importante para desencadenar procesos de pensamiento. Pero no basta que declare el conocimiento, sino que viva el proceso para llegar a ese conocimiento. Entonces, cuando el niño piensa el conocimiento, dirían algunos especialistas en desarrollo de habilidades del pensamiento, cuando el niño vuelve a vivir el proceso que creó un concepto, una teoría, un modelo, cuando el niño vuelve a vivir cómo inventamos la escritura, por ejemplo, o cómo inventamos los números, en ese momento se apropia del conocimiento. Y ahí es donde estamos verdaderamente enseñándole a pensar. Porque yo quisiera, Lilia, que contestaras una pregunta de la maestra Carolina de la Ciudad de México, que se refiere a un proceso específico. Y de ahí genera una pregunta para ti. Dice, la percepción depende de la experiencia. Parte como de este supuesto. Y luego viene su pregunta, ¿a qué edad los estudiantes deben de ser conscientes de su estilo personal de pensamiento? ¿Y en qué momento pueden integrar otros estilos? Te dejo para que puedas responder esta inquietud de la maestra. Sí, gracias. Efectivamente, la percepción de cada persona es diferente porque depende de su experiencia. Depende de esa parte memorística que tiene ya y de los sucesos que ha vivido. Definitivamente. Ahora, no sé ustedes, pero al menos yo en mi vida me había puesto a reflexionar qué estilo de pensamiento tenía yo. O sea, no, yo no, nunca. Hasta que empecé a estudiar neurociencias y empecé a ver, ¡Ah, soy lógica! Pero ¿qué creen? También creativa. No, pero me voy en algunos momentos, si hablamos de otros autores, ¿verdad? Puedo ser legislativa, puedo ser autoritaria, bueno, de todo, ¿verdad? Maestra, yo les sugeriría que más que buscar un estilo de aprendizaje en los estudiantes, es hacerlos conscientes de la forma en la que mejor aprenden y hacer evidente ese aprendizaje. Lo más triste que hay en cualquier nivel educativo es que después de una amplia jornada de trabajo o después de un semestre de estudiar, tú le preguntes al chico, a la niña, este, ¿qué aprendiste en este tiempo? Y te digan, no sé. O te digan, nada, porque no son conscientes de ese aprendizaje. Maestros, eso, ahí es donde está lo nuestro. Es decirles, a ver, todos los días, antes de que cierre yo mi cámara, antes de que se vayan a sus casas, ¿hoy qué aprendiste? Aprendí a que tenía que respetar a mi compañero. ¡Perfecto! ¡Bravo! ¿Tú qué aprendiste? Dice, aprendí que las tablas de multiplicar me sirven, pero me sirven para resolver fácilmente problemas. ¡Muy bien! No le pregunté las tablas. Me está diciendo para qué las utiliza, ¿verdad? En educación media, educación superior, cuando un alumno al término de un cierto periodo, tres semanas, cuatro semanas, le preguntas, ¿cómo te sientes? Híjole, hasta dice, ¿qué se tomó hoy el maestro? ¿No? Porque me está preguntando cómo me siento. Y dale opciones de respuesta. No lo dejes porque te va a decir, no sé, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Alegre? O sea, empecemos a trabajar con ellos esta parte. Cuando un alumno hace un examen y le va mal, valídenle el error. A ver, mira, aquí en este examen, perdón, este examen no refleja tu esfuerzo. Este examen, no sé qué pasó, pero algo. A ver, explícame cómo hiciste esto, porque no es la respuesta correcta. Y te lo explican y llega la respuesta correcta. Maestros, eso es generar los procesos cognitivos que los van a llevar a desarrollar ese razonamiento en la forma de pensar. Y después el alumno se va a ir a que va a tener más habilidades lógicas, va a ser más crítico o va a ser más espacial. Yo siempre he dicho que yo nací sin GPS. A mí me ponen en una calle y me dan tres vueltas y me pierdo. Y luego me dicen, camina al norte tres cuadras, pues díganme dónde está el norte, por favor. O sea, de eso se trata, de que lo que yo voy necesitando lo voy a ir desarrollando, maestros, sin tenerles que poner nombre. Perdone, yo soy muy hacia allá. Necesitamos llevarlos hacia habilidades. Y esas habilidades después los van a identificar con diferentes estilos de aprendizaje, ¿verdad? Y esos estilos de aprendizaje, ¿hacia qué los llevan? Bueno, a que a lo mejor yo sí soy más, soy secuencial, quizás soy más visionario, quizás soy más espiritual, expresivo. Sí, pero eso es solamente el nombre del proceso que me ha llevado a resolver las situaciones que se me han presentado. Porque, ojo, maestro, el estilo de pensamiento, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿por qué tuvieron que darle nombre a esos estilos? Porque era la forma en la que estas personas resolvían las situaciones. Y hay una y mil formas de resolverlas. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros estudiantes? Que lleguen a la forma que a ellos se les complique menos en la resolución o en la toma de decisiones, pero que sea para bien de ellos y de los demás. Y esta es la parte ética que nos hablaba Patti. No sé si contesté la pregunta, pero bueno. Tiene cerrado el micrófono, Patti. Gracias. Pues ahí hay pistas que le van a llevar a los maestros a ir viendo este marco de referencia que van a tener que utilizar para observar los procesos que usan los alumnos precisamente para aprender. Empiésanos a concluir, Josefa, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Cuando Lilia estaba hablando de eso, yo puse mi mano así porque yo también soy fan de Ned Herman. Y debo comentar que fui una de las personas que trajo a Ned Herman a México. Entonces, cuando llegó Juan Carlos Folino y Ebe de Filipo, yo trabajaba en la Asociación Mexicana de Capacitación y fuimos en un congreso, lo trajimos por primera vez y bueno, ya, llegaron para quedarse. Y desde entonces, yo me he dedicado a trabajar 20 años con percepción y pensamiento. Y lo que decía Lilia es muy importante. Más allá de que haya más teorías o más interpretaciones de la misma teoría, porque pareciera que son teorías diferentes, ¿qué hacen a veces las personas? Tomo el mismo contenido y lo renombro para que ya sea como mi propiedad. Pero siempre hay que ir a la base. A mí me encanta ir a las bases de quién propuso el modelo, cómo es que pensaba, de dónde vino, de dónde se le ocurrió. Y lo que nos decía Lilia, a mí me encanta porque más allá de estar nombrando estilo de pensamiento que es ilógico, que es visual, perdónenme, pero eso no es cierto. No existe un aprendizaje visual, no existe un aprendizaje kinestésico, somos todo. La cuestión para mí es que ustedes puedan encontrar rutas, rutas de los alumnos, rutas propias. ¿Por dónde empiezo? Empiezo por lo lógico y luego me voy a lo relacional o luego me voy a lo creativo. Esas rutas son muy importantes, pero más importante que identificar entre los alumnos es que primero identifiquen el de ustedes porque de esa es la manera en que enseñan. Entonces, cuando yo luego les digo que hay un contenido difícil de enseñar o difícil de aprender, eso va a depender de la estrategia que ustedes hagan, pero a la medida que ustedes conozcan más y desde un pensamiento crítico, maestro, es pónganse en que no nos crean lo que les estamos diciendo. Aplíquenlo y compruébenlo. Van a encontrar sus propios resultados porque hay ocasiones que podemos encontrar información que nos pueda parecer mediocre o infundada o insuficiente o eso ya me lo sé. Eso no es pensamiento crítico, sino más bien decir, a ver, le voy a buscar más, no me voy a conformar con esto y a los alumnos se les puede ayudar. Y lo que Lilia decía, estas etapas del proceso cognoscitivo me parecen muy importantes, que no se olviden de ellas, porque una cosa que no observamos no existe para nuestro cerebro. Si yo no lo veo, como dijera la Thalía, si no me acuerdo, no pasó. Así que eso es una buena justificación, ¿no? Entonces, la invitación es a eso. Nosotros aquí estamos compartiendo con especialistas, información, contenido, experiencias, ejemplos, pero el asunto es que van a hacer ustedes con esto que estamos compartiendo. Y de cada uno de los temas, tomen un pedazo y vamos a aplicarlo y aplicarlo y aplicarlo y aplicarlo hasta que me arte yo, pero cuando ya pase eso, le van a encontrar otra cuadratura al círculo. Van a entender otras cosas que antes no se entendían, porque nos llega, yo me acuerdo, tal vez algunos de ustedes lo recuerden, tal vez Lilia, ¿te acuerdas? de la propuesta de personalidad de Eric Verne, del padre adulto, el padre niño, y el padre, el adulto y el niño. Esa teoría de personalidad es hermosísima. Y se puso de moda y de pronto la desecharon porque vino algo nuevo. Y la desecho porque viene algo nuevo. Igual pasa con la psicometría. Nosotros que hicimos la prueba de Neurotest y lo estuvimos trabajando durante dos años para digitalizar esta prueba que Patti la conoce. ¿Saben? Cuando sacábamos los reportes de las pruebas y que hicimos los piloteos, nos dimos cuenta que parecían horóscopos, todo el mundo se parecía. Y dijimos, no, porque por ejemplo un alto visual no va a respirar igual que un mediano visual o un alto lógico combinado con un alto visual no van a actuar igual ni con la misma velocidad. Entonces empezamos a observar más comportamientos. Y cuando estuvimos observando eso, cuando criticamos el contenido y el resultado no nos conformamos, es que hoy tenemos una prueba que nos da más de 83 mil posibilidades de reporte. Entonces, eso es muy bonito porque dice, wow, ¿cuánto puede uno construir solamente con dudar de lo que estamos, incluso lo que estamos haciendo? y eso maestros me parece que Lilian lo que está buscando es invitarnos a dudar, a prepararnos, pero sí aplicar porque ya como 15 cuantas veces les dijiste, ¿no? Que lo apliquen, o sea que no se lo lleven, hay que llevárselo puesto y ponérselo es aprender, volverlo, cuando dicen, incorpora información es que lo hace cuerpo, es decir, que se lo pone, lo empieza a aplicar, etcétera, lo va, lo va, este, integrando, 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 hasta que se vuelva habilidad y hasta que se vuelva, se automatice, entonces es un, un proceso de análisis puede llegar a ser muy rápido, ¿por qué hay gente que es tan, tan rápida para tomar decisiones? Bueno, hay de dos tipos, los que analizan y los que no, los que, los que se impulsan y los que analizan, entonces yo creo que, lo que, a lo que nos invita, este, Lilia Soto, de verdad es, es una teoría que a mí me parece una de las más fundamentadas, el otro día que decían, no sé, Lilia, ¿qué opinas? y Pati, y ustedes, cuando dicen, no, es que la teoría de Paul McLean, cuando nos dice que hay tres capas del cerebro y que es producto de la evolución, ¿saben en qué se están peleando los neurocientíficos? En que si es o no producto de la evolución, dije, que se sigan peleando, no me importa, lo que sí sé es que hay tres capas del cerebro, entonces, ¿dónde me ubico? En la investigación, en lo que yo veo, lo que observo, lo que a mí me pasa y lo que le pasa a mis alumnos o lo que a nosotros como familia nos pasa y a partir de ahí yo puedo construir un conocimiento que están seguros, aunque no esté tan fundamentada una cierta teoría, pero si ustedes se la apropian y la machacan y la buscan y la aplican, pero siempre, siempre, siempre con un enfoque de excelencia y la excelencia es progresividad, ¿cómo vamos a ir mejorando, encontrándole más, más, más? Y yo cerraría con eso, Pati, en esta intervención donde Lilia me parece que nos invita a no se conformen, no se conformen y hay que buscarle, a mí me parece que eso es a lo que nos convoca. Gracias, Pati. Pues con eso nos quedamos, Josefa, quiero agradecer la presencia de la maestra Guadalupe, quiero agradecer la intervención y presencia del maestro Jorge, a Lilia, por supuesto, este tiempo que nos ha compartido, a ti que siempre tratamos de dar algunas conclusiones para los maestros que nos visitan, que están, que se integran y a todos, ¿no? Ya en esta galería agradecerles su presencia, decirles que en estos conversatorios lo que hacemos es dar pistas, es hacer en este diálogo, en esta conversación, en estas preguntas, justo el sentarnos un ratito a pensar sobre lo que nos pasa con el aprendizaje, con nuestros alumnos en el salón de clase a distancia, virtual, como sea. Maestros, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias nuevamente, Lilia, gracias, gracias, maestra Guadalupe y gracias a todos ustedes, gracias Josefa, un abrazo. igual, buena noche. Muchas gracias a todos. Pongan su cámara, caray, pongan su cámara para verle la cara y tomar la foto, Pati. Sí, pues ya estamos en Facebook, todo esto siempre sale y nos da muchísimo gusto. Ahorita que la maestra Vanessa prende su cámara, se ven guapas, guapos, pues pongan la cámara para que Pati pueda sacar una bonita foto, lo que se siente, se siente así como, veito, están dando la clase y se ven puros nombres y pantallas negras, ¿qué es eso? Así es. Muchas gracias, maestros, hasta la próxima. buena noche. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Bye. Bye. Hasta luego, un placer, gracias. Igualmente, hasta luego. Saludos a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.